me iba a dirigir un poquito al material que haces a tu contenido este he escuchado unos beats y la neta están bien bien locos pero como más o menos como en que para para más o menos como para que haces tus beats como para meterle una letra, para un material para hacer una maqueta o es una melodía yo diría que sería una melodía porque pues básicamente a veces aunque sea reggaetón o el estilo que sea siempre si te das cuenta siempre le trato de poner como un drop, aunque no es un hardest drop, you know, like all hard siempre está ese like that middle part y después me desvío otra vez a al, como se dice al principio so it's just like, y a veces así empiezo nada más, ok, lo pongo en este estilo, lo pongo en el otro, en este, y después empiezo ahí, ajá, pues es que you know, I do it in the laptop pero bueno, ahorita te iba a decir ahorita que basa en eso, pues ahorita ya en el teléfono puedes hacer todo porque hasta los instrumentos y todo ese pedo, el otra vez estaba viendo una comparación una comparación una comparación de de sonidos, que como suena uno un este, un instrumento musical y el instrumento musical de la aplicación en el teléfono y pues escucha cuando tú los escuchas wey, pues si tú no lo estás viendo casi se escucha igual, me imagino que a la hora de hacer un beat y escuchar de hacerlo en la aplicación para hacer ese tipo de beats que tú usas pues me imagino que es casi lo mismo que si tienes todo el aparato ¿no? sí, pues casi, casi y ahí también tiene este that's what I was doing they're like piano keys tú le puedes poner diferente sound effect ajá, sería básicamente el mismo sound just diferente tono oye, y por ejemplo hay otro, no sé cómo se llama pero es como una es un pad que tiene botones ajá, son beat pads ajá, que lo tienes conectado a tu a tu computadora pero tienes que tener el programa y tú de ahí seleccionas que, que este que sonido va a tener cada cada cuadrito o por eso hoy en día ya casi los beat makers traen su su beat pad y aunque estén ahí manejando y se les viene la idea ahí te ponen ahí a hacerlo ajá o ya lo tienen tal vez con, en un este en un ya es como el vato es como el vato que trae que no trae su bataca que no trae su batería pero que trae los los dos los palitos ajá y que escucha un beat y está a la mesa y le pide a dar simón, simón, simón con el fino órale ok y tú sabes tú sabes controlar todo ese pedo porque el otro día había un pequeño clip que te enseñan cómo van los ritmos y es un pedo porque has de cuenta que es un rectángulo y el rectángulo lo dividen creo que en 5 o 6 cuadritos ajá de esos esos nunca así no no, nunca he usado yo nunca he tenido la oportunidad de hacer eso pero si como los beats que haces si puedes ocupar ese como por decir o puedes agarrar una canción porque por lo regular eso es lo que hacen ya hoy en día de una canción agarran un sample y lo ponen en este lo ponen en ese little square y hacen su propia canción con ese sample de otra canción pero ya se va a escuchar diferente ese different sound wave ajá así que creo eso es lo que usualmente hacen ahora con los squares tú agarras o tú te puedes crear tu propio beat ajá o tú agarras un sample de una canción pero que sea cortito porque pues si no se va a escuchar hay que andar robando ajá o básicamente o puedes agarrar como 10 canciones y agarrar un beat similar y tú le estás ahí entonces los beats los beats que tienes todos esos tú nada más ocupas un beat que es la base y ya de ahí tú yo le voy metiendo los ritmos Simón ya te vienen los drums ahí tú nada más le pones ese y después de ahí tú le vas buscando qué es lo que le vas metiendo si quieres un synthesizer Simón Simón y nunca y nunca has pensado en hacerte en hacerte un beat como para que tú que conoces más o menos qué ritmo te gusta más como hacerte uno para que le puedas meter unas líricas ya sea el ritmo que sea nunca has nunca has intentado pues en sí la idea cuando yo empecé a hacer mis beats pues fue para eso para según yo yo me escribía según ahí ¿no? ahí que me ponía pero decía ok con esta que hice no va y ya hacía otra beat para meterle la lírica que según yo había escribido ¿no? y así fue haciendo más pero tú este la estabas haciendo con líricas tuyas ajá sí, sí tú le estabas dando a tu beat como tú y le ibas ajustando ese fue mi propósito de algún día cruzar you know like este mi música con mis líricas pero en realidad casi para lo lirical no la neta pues tal vez escribiendo así pero así flowing o freestyle la neta sí, porque si entiendo lo que te está preguntando el carnal como de que a lo mejor tiene que ser alguien que en verdad tenga esa habilidad de seguir el beat que tú hiciste porque a lo mejor no se escucha tan 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 boom bap tan tú 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 como que para tú seguir o como que algo porque hay mucho vi también me reventé un un video que hay muchas personas que hacen ese tipo de beats para creadores de contenido güey como lo que estábamos hablando hace ratito de editar los videos y eso ajá lo ponen así y la neta hay veces que ponen un ya ves cuando ponen las cosas que sea muy despacio muy lento en cámara lenta en cámara así rápido güey y le ponen un beat y queda bien con el beat lo que está pasando como eso eso es a lo que iba mi pregunta como así alguna vez pensaste como hacerlo como para alguien que está creando contenido y que pueda usar tus beats no pero es buena idea nunca pues me puse a pensar en eso como un beat genérico porque ahorita porque ahorita ya ya ves como que yo quiero ese beat ajá como ocupan ese beat para cualquier tipo de video ya sea que hagas uno acá que medio escalofriante que te ponga así medio tenso y que el vato haga contenido de muertos o de espíritus o de cualquier cosa y que en su narración quiera meterle un beat de fondo y que esté ese sonido o sea en una narrativa digamos también no nunca nunca lo había pensado yo la neta pensé que más o menos a eso se iban tus beats porque se entiquen como dice él como se puede decir como melodía órale ok como para vas en tu carro vas en el carro y lo pones ahí ahora sí que trippy now sí porque yo con mis propios beats también a veces me iba así con mi trabajo que soy te digo rofero tengo que ir de lado a lado y pues a veces me fastidiaba de la misma música que ponía y decía pues yo tengo mis beats y pues para quitarme el aburrimiento que iba a poner mi beat y ahorita voy a intentar de flow y no eso no funcionaría ¿sabes? pero yo intentaría eso fue como como te digo mi propósito cuando empecé mis beats también ok ok así que puedo ser como oh mira tengo una canción esa sería una canción ¿verdad? con las letras y sí 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 básicamente lo que hice era solo rítmio ¿no? sí sí son una melodía una melodía así como que el que le pueda dar le puede dar con las técnicas que tú que tú quieras hacer pero porque parece un trap o o like trap pero electrónico también le trato de poner a eso y no si tiene el 808 tiene eso también sí sí eso es por eso que puedo flow pero no nunca me ha funcionado pero es que también está como un poco difícil ¿no? el ritmo que tiene no es así que digas ay bien bien como pues si de por sí yo encajarla en un beat se me hace bien complicado y ese que te va marcando así como los ritmos ahora en el que es que es puro flow así que le tienes que dar tú el ritmo a la melodía no pues sí porque acá como dice el carnal como dijo al principio que con sus beats este al principio le pone al este como que se va se va haciendo este como un un pinche rollercoaster de 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 la melodía que sube baja se mantiene este melo y después empieza a subir otra vez y tú 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 y entre medio de eso debes de de que a ti este no sé decir ok quiero este beat y empezar con ese como él dice empezar a darle al beat y tratar de 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 ir con eso pero no le vas a no este debe de va a ser cierta gente que que nada más le va a poder hacer ya porque no todos este son raperos de de que son de aceleración porque porque varios si le encaja güey o sea es alguien que le siente que el tit tit como eso lo que estabas explicando ahorita siento que alguien que la escucha se le va a venir algo de improvisación como los que estabas explicando de Santa Fe Clan que se le va a venir algo a la cabeza y va a dejar fluir y como que la va a encajar y después de esa que la encajó va a querer sacar unas palabras y se va a escuchar bien y uno tuve tuve dos dos vatos cuando apenas iba saliendo con mi música yo tuve dos vatos que me mandaron un mensaje how much for a beat I don't know how to answer nunca le contesté eso es a lo que voy a lo que voy es nada más como si alguien siente que que puede fluir y él tenía su canal de rap también él no era grande tenía muchas views pero él estaba tratando de llegar a él mismo ¿sabes? y eso es a lo que voy nada más son ciertas gentes que a lo mejor hasta tú dijiste bro voy a hacer este beat para meterle estas líricas que tú ya habías escrito o como las que tiraste ahorita este que nada más le hiciste escuchaban chingonas pero tiene que ser un cierto beat que vaya con ese flow que tú le quieres meter si pues con ese tempo fíjate que eso es el otra vez también estábamos platicando creo que ese tema ya lo tocamos también en un podcast que muchas de las veces nosotros no le seguimos a lo que lo que queremos hacer porque no nos la creemos no nos creemos lo que estamos haciendo y como por ejemplo ahí eso fue un punto ahorita chido que estás diciendo porque al no saber cuánto le al no saber ponerle un precio aunque hubieras ganado mucho o poco ibas a decir verga hice eso y alguien me lo compró hubieran sido 5 dólares porque es como pues si es como las personas que hacen artesanía te hacen la artesanía te la venden a 5 vamos a decir no sé cuánto las venden pero te las venden 5 dólares y tú todavía todavía le regateas y le dices ah 3 varos y ellos te dicen pues si ya lo hice ya está 3 varos si está bien ya te lo vendieron y uno ni siquiera así uno no sabe ni siquiera dar un precio porque porque no te la estás creyendo caliente sí güey sí güey no sé no creí así que nunca le contesté nunca había una respuesta y el otro pues sí le tiré un precio y le dije no pues le voy a tirar unos 30 dólares ¿sabes? sí pero yo dije 30 dólares pero es todo tuve como es todo tuve no va a ser tuve te la voy a mandar a ti te la voy a mandar a ti